Esta mujer cabeza de hogar hoy pide la ayuda de la comunidad barranqueña, asegura que por cosas del destino le ha tocado criar sola a dos hijos y no cuenta con los recursos necesarios para darle al que viene en camino. Yo tengo 25 años y tengo dos hijos más y ahorita estoy pues como están viendo en estado de gestación. El compañero mío hace cuatro años está privado de su libertad y pues esto, estoy pidiendo colaboración, lo que puedan. No tienen que ser precisamente con lo que deseen colaborarme porque no tengo nada para la bebé porque va a ser una niña. Le faltan solo unos días para que su pequeña hija venga a este mundo. Sabe que no es fácil estar en estas condiciones por lo que acude a la caridad de los que le quieran ayudar. Y a las personas de buen corazón que deseen colaborarme me pueden contactar al número 318-292-9034. Les agradezco. Cielos Abiertos, esta es una invasión, se llama Cielo Abierto por los Corales. Todos tenemos necesidades pero en esta ocasión ella necesita más de los barranqueños porque son más los que ayudan que los que critican. Daniela es un ángel que ha llegado a la vida de esta joven mujer, quien ha emprendido mediante su labor social una campaña para ayudarla. Yo lo estoy recogiendo de mi casa, entonces las personas que me han escrito yo les he recibido lo que es ropita que ya está en uso pero en buen estado. Me han dado pañales, ya me dieron una bañera, me dieron un toldillo y como ella vive en una invasión pues el toldillo es de gran ayuda para la bebita. Los que quieran contribuir con esa labor pueden comunicarse al celular 317-332-6156. Gracias. Gracias.